Muchas familias viven en este 2024 en una casa en mejores condiciones, luego de recibir el beneficio de bono de vivienda. En la región Brunca se entregaron 1,367, donde Pérez de León tiene prácticamente la cuarta parte de esta cifra. Estos son los datos por cantones, información brindada por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Pérez de León, que pertenece a la provincia de San José, 422 para una inversión superior a los 3,696 millones de colones. En el Cantón de Cotobrus, 226 para una inversión de 2,062 millones de colones. Le sigue el Cantón de Buenos Aires con 209 para una inversión de 2,023 millones de colones. En Golfito estamos hablando de 182 casos para una inversión de 2,231 millones de colones. En Corredores, 194 casos para 1,933 millones de colones. En Osa, 106 casos para 953 millones de colones. Y Puerto Jiménez, el Nuevo Cantón, 28 casos. Y en esta oportunidad la inversión es de 280 millones de colones. En total se entregaron 1,367 bonos de vivienda, es decir, misma cantidad de familias beneficiadas. Y la inversión es superior a los 13,181 millones de colones. Sí, incluyen los territorios indígenas cuyas operaciones fueron formalizadas durante el 2023. Sí, es importante porque aquí en la zona sur hay tantos territorios, sobre todo Buenos Aires, y cada constantemente se anuncian, ¿verdad?, proyectos habitacionales. Correcto. Lo que sucede con los territorios indígenas es que por la logística que se tiene que llevar por ser zonas alejadas y además que las construcciones en realidad se hacen una casa en un lado, luego se va a otro punto y así en los diferentes territorios. Entonces no todos se formalizan en el mismo momento. Estos son casos de bonos que ya fueron formalizados y pagados a la familia. Entonces en los territorios vamos casi siempre como por etapas. Algunos de los proyectos que han sido aprobados en el 2023 ya fueron pagados o algunos casos fueron pagados, pero no todos. Lo que incluye, que sí incluye estas cifras, es todas las familias que formalizaron su caso y que el Bambi pagó el bono de vivienda para que la entidad autorizada a su vez girara los recursos. Y ya en este momento muchas, la mayoría, deben de tener la vivienda ya construida. Y la minoría, pues los que se pagaron ahí al final del año, estarían en el proceso de construcción en este momento. Cabe indicar que en el caso de Pérez Celeón es el tercer cantón con la mayor cantidad de bonos de vivienda entregados en todo el país. Pues siempre tenemos los tres cantones que siempre llevan los primeros tres lugares, ¿verdad? Y siempre unos van de primero, luego el segundo, y ahí van peleándose los primeros lugares. Y tenemos al Pérez Celeón, que este año quedó de tercero, y a Turrialba, que curiosamente este periodo se asoma como cuarto. Sí, sabemos y tenemos identificado que la presencia de entidades autorizadas y empresas también, constructoras, es un factor importante. Pero también el acceso a la información. Por eso estos espacios son vitales para que la gente sepa cómo acceder a estos recursos, que están disponibles y que están precisamente para aquellas familias que necesitan de este apoyo estatal y resuelvan de una vez por todas su problema habitacional. Esto se logra por la presencia de gran cantidad de entidades financieras autorizadas. Pérez Celeón, en específico, recibió 422 bonos de vivienda con una inversión de unos casi 3.700 millones de colones para familias de ese cantón. Es el tercer cantón que más recibió los subsidios. El primero, como tradicionalmente es, es el cantón de Limón, Pocosí, perdón, el cantón de la provincia de Limón, Pocosí, con 758 bonos de vivienda, seguido por San Carlos, que también normalmente queda en los primeros tres lugares, con 647 bonos de vivienda y, finalmente, Pérez Celedón, con 422. Este año, además, contamos con un cuarto cantón que está bastante cerca, que es Turrialba, con 405 bonos de vivienda. Obviamente, esto tiene que ver con el acceso a el trámite que tienen las familias de estas zonas, donde hay entidades autorizadas en la zona, varias ventanillas y opciones. Además, son cantones que normalmente tienen necesidad de vivienda, pero, sobre todo, tienen la posibilidad de acceso a tierra. Eso es muy importante. Tenemos más dificultad en los cantones que están más cerca del área metropolitana por los costos de la tierra, sobre todo para familias que no cuentan con terreno propio. Para ese año se tiene un presupuesto mayor para otorgar bonos de vivienda. Y este año, 2024, les tenemos muy bonitas noticias, en el sentido de que va a existir presupuesto, bastante presupuesto, para atender a las familias con necesidad de vivienda. Ya pueden acercarse a las entidades autorizadas que se encuentran en la zona, en este caso, en Pérez Celedón. Tenemos Copia Alianza, tenemos Mutual Adajuela y hay otras por ahí. En el sitio web del Bambi usted puede encontrar la lista completa con números de teléfono y direcciones electrónicas. Muy importante, les pedimos a las familias que se acerquen a las entidades autorizadas para que se les aplique el estudio específico al caso, a la situación de sus familias que, por favor, no paguen dinero a ningún intermediario. Si tiene algunas dudas, si no sabe, no está seguro de que la persona que le está ofreciendo tal vez un bono de vivienda o hacerle el trámite, o peor aún, que le está ofreciendo una casa en un proyecto de vivienda que está en desarrollo pero que no se sabe dónde es ni cómo se llama, por favor, no den dinero a nadie y antes consulten. Todos los proyectos y todos los casos individuales que se soliciten tienen que venir a través de las entidades autorizadas. Ese es el canal formal y el Bambi quiere alertar a las familias para que, por favor, no sean víctimas de engaños en el tema de vivienda que, lamentablemente, todavía tenemos muchas denuncias al respecto. En el país se entregaron 8.228 bonos de vivienda en el año 2023.